Jonathan Campo, también está Juan Navarro. Botines naranja. Juan Navarro, viene el centro, el cabezazo. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol. Lucas, el flaco Vico. Gol de camionero, de cabeza después del centro. Gol, Lucas Vico de cabeza después del centro de Juan Navarro. Ahora Camioneros está ganando por 1 a 0. La pelota para Campo, el toque para Vitale. Ahí está el general, el cabezazo de González. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol. Gol de camionero. Jorge González en el minuto 57 del segundo tiempo le metió el frentazo inapelable. La del número 9 y ahora Camioneros 2, Everton 0. Este es Lucas Vico El pase en profundidad para Jorge González Arranca el número 9 Va a quedar cara a cara con Mareco Ahí está González Y el árbitro que cobra penal Hay tiro libre penal para camioneros Le va a pegar Jorge González En el arco Maximiliano Mareco Ahí está González Tiró, gol, 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 gol ¡Gol! Gol, gol de camioneros Jorge González Le pegó con la cara interna de botín derecho Y camioneros ahora está ganando 3 a 0